Hoy el sol se escondió Y no quiso salir, te vio despertar Y le dio miedo de morir Abriste los ojos y el sol guardó su pincel Porque tú pintas el paisaje mejor que él Cuando amanece tu lindura Cualquier constelación se pone insegura Tu belleza huele a mañana Y me da de comer durante toda la semana Tus ojos hacen magia, son magos, los abriste Y ahora se reflejan las montañas en los lagos La única verdad absoluta es que cuando naciste Tú a los árboles le nacieron frutas Naranja dulce, siembra de querubes Como el sol tenía miedo se escondió en una nube Hoy el sol no hace falta, está en receso La vitamina de me la das tú con un beso La luna sale a caminar siguiendo tus pupitas La noche brilla original después que tú la miras Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo Gracias a ti y a tus ojos Eres un verso en reversa Un reverso despertaste y le diste vuelta a mi universo Ahora se llega a la cima, bajando por la sierra La tierra ya no gira, tú giras por la tierra En la guerra se dan besos, ya no se pelean Las vellinas mojen y las vacas cacarean Las lombrices y los peces pescan los anzuelos Se vuela por el mar y se navega por el cielo Crecen flores en la arena, cae lluvia en el desierto Ahora los sueños son reales porque se sueña despierto Y ese sueño es seguro y así se reproduce Y la inocencia por fin no se esconde de las luces La escasez de comida se vuelve deliciosa Porque tenemos la barriga llena de mariposas La galaxia revela su comarca escondida Y en la tierra parece que comienza la vida La luna sale a caminar siguiendo tus pupitas La noche brilla original después que tú la miras Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo Gracias a ti y a tus ojos En la academia militar enseñan medicina Y los banqueros ahorrarán viviendas y comida Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo Gracias a ti y a tus ojos Gracias a ti y a tus ojos Gracias a ti y a tus ojos